Y también Alejandro Ope en México, la cantidad de pérdidas humanas en este proyecto que intenta liberar de drogas a América Latina y la inversión millonaria que hace Estados Unidos en ciertos países pero que algunos pues termina siendo insuficiente como en el caso de América Central que muchos países han dicho recibimos la plata de Estados Unidos pero admitimos que esa plata no es suficiente porque el narcotráfico pues ha tomado por su mano diferentes gobiernos de diferentes países de América Central Yo creo que de nuevo se requieren algunas algunas presiones y algunos matices efectivamente hay hay una incapacidad de varios gobiernos de la región a ser diferente a fenómenos de criminalidad organizada que tiene una de sus expresiones en el narcotráfico pero que no es la única lo que yo creo que hay que tener claro y eso es un punto que alguien como Francisco Tumi en Colombia ha expresado de manera muy acuciosa en diversas ocasiones es que no hay una vinculación directa y automática entre narcotráfico y violencia piense yo doy el ejemplo de Turquía por ejemplo donde pasa por ahí 75% la heroína que alimenta al mercado europeo y tiene una tasa de homicidio de 2.9 por 100 mil habitantes que decir 8 veces menos que en méxico y 12 veces menos que colombia sí pero ahora es o al eso en sí pero alejandro pero el paso del narcotráfico por América Central ha sido funesto ha acabado con miles de vidas y está en ese momento como lo dice la hora chinchilla la presidenta de costa rica poniendo en peligro la democracia de varios países incluyendo la de costa rica sí pero piense aún aún diferencias dentro del propio centroamérica se tiene el caso por ejemplo de nicaragua que es una zona de trasiego de cocaína y que no es ni con no tiene ni con mucho los niveles de violencia que vive honduras o que vive el salvador en las instituciones y el contexto cuentan o piense el caso de perú que perú nunca o recientemente ha tenido niveles de violencia muy inferiores a lo a los que vivió colombia es decir no hay una relación mecánica entre este el tráfico de drogas y diferentes formas de violencia hay varios equilibrios posibles aún con fenómenos de mercado ilegal eso no es justificación necesariamente para la política existente pero sí debe de incorporarse en el análisis hay maneras de tener de empujar a los grupos criminales equilibrios de baja violencia aún sin afectar de fondo el flujo de drogas y dinero yo creo que es eso es una elección importante y porque es importante porque el régimen para fines prácticos del régimen internacional de control de drogas en a grandes rasgos no va a cambiar en el corto plazo no hay que hacerse ilusiones al respecto en con la posible excepción de la marihuana donde empieza a formar cierto consenso a favor de de algunas formas de comercio legal en el resto de las drogas va a seguir prohibido el comercio internacional de estos de estos narcóticos en el futuro previsible lo que sí podemos hacer es empezar a tener una prohibición con rostro humano una prohibición de baja intensidad que tengan menos impactos negativos otros países eeuu abrió espacio para debatir una posible legalización del consumo de drogas pero no cree que esa sea la salida al problema mundial del narcotráfico en su más reciente informe el departamento de estado hizo especial énfasis en centroamérica desde donde llega la mayor cantidad de narcóticos a su territorio venezuela según el informe es donde opera parte del cartel mexicano de los zetas y los grupos terroristas colombianos las farc y el ln colombia antes criticado por los eeuu quedó en el informe como el principal aliado de washington en la lucha contra el narcotráfico los países que están impulsando la discusión sobre una eventual legalización de la droga son los que señala el reciente informe del departamento de estado de los eeuu como lugares de tránsito de los narcóticos que ingresan al país del norte guatemala y honduras son países de tránsito para el departamento de estado estos territorios suponen un cruce de caminos en la ruta de los narcóticos hacia el norte el informe sostiene que el 79 por ciento de los vuelos de contrabando de cocaína que salen de suramérica hacen su primera parada en honduras mientras que el 15 por ciento del flujo de cocaína que recibe eeuu pasa por guatemala el reporte señala que al menos el 80 por ciento de la droga que ingresa al país norteamericano pasa por méxico el tráfico de armas hacia méxico preocupa también a washington méxico es también una fuente y destino para la actividad de lavado de dinero y la secretaría de justicia estima que 64 mil de las 94 mil armas recuperadas en méxico en los últimos cinco años fueron enviadas desde los eeuu el departamento de estado de los eeuu considera que el salvador es uno de los principales países de tránsito de estupefacientes debido a la implicación de pandillas callejeras en el comercio de pequeña escala el documento del departamento de estado revela que en venezuela operan organizaciones narcotraficantes como las mexicanas los zetas y el cartel de sinaloa así como los grupos narcoterroristas farc y el n provenientes de colombia la inconsistente cooperación internacional antinarcóticos unas fuerzas de seguridad generalmente permisivas y un ambiente político corrupto han hecho de venezuela una de las preferidas rutas de tráfico de cocaína desde suramérica bolivia donde la producción de coca es regulada por su uso tradicional en las comunidades indígenas también recibió críticas en washington para reducir el atractivo de bolivia para los narcotraficantes son necesarias más acciones para mejorar la seguridad y para que el poder judicial combata la producción el tráfico el lavado de dinero la corrupción y el crimen internacional perú fue identificado en el informe del departamento de estado como el país con mayor potencial para la producción de cocaína pura mientras tanto brasil es el segundo país donde más se consume ese alucinógeno colombia es considerado el país líder en la lucha contra la producción y el tráfico de narcóticos y el departamento de estado recomendó continuar la ayuda a bogotá porque en su concepto estos avances no son irreversibles en ciudad de méxico alejandro ope director de un proyecto conjunto menos crimen y menos castigo alejandro cuando se notan unos cambios importantes estratégicos de los carteles en este caso el cartel mexicano que empieza a encontrar en venezuela una una plataforma de operación y de grupos terroristas como farc el n que también encuentran en venezuela plataformas de operación qué significa que en países como colombia se está blindando la operación de narcotráfico de alguna manera que les impide a ellos operar en estos puntos a ver yo no estoy muy seguro que que los carteles mexicanos operen muy lejos de fronteras mexicanas lo que es posible es que tengan relaciones comerciales con gente que esté ubicada en colombia o en venezuela o en países centroamericanos y hay un dato déjeme darle un dato cuando capturaron al número 3 de los zetas hace algunos meses este individuo al preguntársele dónde compraba lado la cocaína dijo guatemala no dijo colombia no dijo venezuela hay un york que una cadena logística con múltiples participantes entre los andes y eeuu y que tiene algunas paradas inter con muchas paradas intermedias yo no estoy bueno es posible es sin duda notable el el progreso que ha tenido colombia en los últimos años en contener el fenómeno el fenómeno criminal en diversas manifestaciones y es posible que en algunas circunstancias siga siendo sea sea más difícil el tras el tráfico y trasiego de cocaína desde territorio colombiano pero es posible que pero a venezuela está llegando previsiblemente por la vía de colombia sí entonces el fenómeno york sigue ahí vivo no alejo vargas aquí en nuestros estudios el hecho de que eeuu sea el país que de alguna manera de más dinero para realizar operativos en contra de la droga en el continente le da la autoridad a eeuu de dirigir esa política de control de drogas en américa latina no yo creo que en general lo que los actuales gobiernos latinoamericanos buscan es que sus políticas sean políticas soberanas pero por supuesto dentro de un marco de cooperación internacional y creo que justamente lo que me parece relevante de la la agenda de la cumbre de las américas es que los países de américa van a poder conversar de una manera relativamente simétrica sobre una política que si bien agenciado eeuu vía financiación sin embargo es una política que los afecta de una manera otra a todos por lo tanto creo que la búsqueda y yo no creo que de la cumbre vaya a salir fórmulas pero pueden salir equipos de trabajo claramente decididos que en unos tiempos empiecen a proponer ya alternativas de modificación a las políticas que están siendo menos eficaces es decir donde el tema de reducción de daño por ejemplo sea lo más importante en nuestro caso por ejemplo andino colombia perú olivia creo que la primera situación es no criminalizar a los pequeños productores de esta de estas cultivos porque a los campesinos evidentemente son campesinos que casi que no tienen otra opción distinta igualmente así como a los consumidores se está en política de no criminalización sino de una recuperación médica otra cosa es las mafias que son las que procesan la coca producen la cocaína la trasladan son las generadoras de violencia y son allí en esa fase de tráfico donde evidentemente las políticas de interdicción probablemente deben volverse más refinadas más claras e igualmente control muy fuerte a lavado de activos al tema de precursores al tráfico ilegal de armas que está ligado todo eso es parte de la agenda de posibles medidas de corrección que se pueden plantear pero que obviamente no van a a resolverse en una conversación de dos días allí lo que es es el punto de partida en santa cruz bolivia jessica echeverria diputada le pregunto si como lo dijo el presidente de morales y lo ha manifestado también y lo hizo en colombia y también lo hizo en austria a bolivia le hacen falta herramientas para controlar el tráfico de drogas él se refirió a falta de helicópteros falta de radares de aviones no tripulados en fin le pidió la mano a eeuu para que lo ayude para que ayude a su país en la lucha contra las drogas le hace falta ese material a su país para poder desarrollar una lucha completa antidrogas bueno como no va a ser falta si desde hace siete años el presidente morales rechazó cualquier trabajo que pudiera hacer la dea entonces imagínense en la hoja de coca que es la materia prima de la cocaína y no estén presentes los efectivos de la dea que hay una policía que es fácil de comprar entonces se vuelve digamos en el paraíso y en el rezo de cualquier narcotraficante por eso es que ahora en nuestro país tenemos presencia de narcotraficantes que pertenecen a distintos carteles tanto de brasil como de méxico y de colombia que son digamos los carteles más nombrados y más conocidos pero ha sido una parte de la política demagógica del presidente morales rechazar y expulsar a la dea de bolivia cuando habrá visto los niveles que el narcotráfico ha crecido en nuestro país hasta el punto que ya penetró el estado y bolivia puede convertirse en cualquier momento en un narcoestado porque la presencia de los carteles y de los narcotraficantes lo ha lo ha rebasado después de mucho tiempo de que este es un problema que se le ha salido de la mano y ahora decide acudir a eeuu firmar un convenio pero esperemos que él sea sincero y permita que la dea pueda regresar incluso el mismo presidente fue muy cuestionante con la actitud de colombia y ahora yo creo que el hecho de que morales de colombia y participe de la cumbre cuando en realidad con la postura que le ha manifestado debería dejar de asistir a la cumbre y y estar junto con correa es la parte del acercamiento que pueda haber y de la voluntad de querer de una vez por todas luchar contra este tema de narcotráfico no olvidemos que nuestro presidente ha sido muy crítico con el gobierno de el presidente álvaro uribe y el trabajo de lucha conjunta que ha venido realizando eeuu con colombia hacemos nuestra primera pausa la cumbre de las américas próxima a realizarse en colombia será el primer paso para cambiar la estrategia de la lucha contra las drogas con esta información antes de haber llegado a la intención de comercio es un poco más que nos digamos que sufrirse el paciente totalmente realmente que sufrirse es un poco más y muy feliz es un poco más que hay tres países de polombia